Jorge González es un santandereano radicado en Cúcuta hace 30 años que lucha por conformar la Liga Norte Santandereana de Triatlón. Actualmente existe el Club Triatlón Cúcuta fundado por él, pero para conformar la Liga se necesitan dos nuevos clubes. Estamos tratando de formar la Liga, pero como se sabe para formar la Liga de Triatlón se necesitan tres clubes. De momento tenemos el club que nosotros fundamos que se llama Club Triatlón Cúcuta y estamos conversando con algunos colegios a ver si ellos también nos pueden colaborar y meter en la parte deportiva de ellos. Para todos aquellos que desean practicar este deporte deben tener un buen estado físico. Jorge González envía una invitación a los interesados. Tienen muchas ganas de hacer triatlón, que es un deporte muy exigente, que son tres deportes en una sola competencia. La invitación es para todos los que deseen, que estén en buen estado físico nada más. Actualmente el Club Triatlón Cúcuta cuenta con 12 deportistas. En jornadas extenuantes de trabajo todos los días se preparan.